Naos, fábrica de aberturas de aluminio, una empresa familiar con 12 años de trayectoria en el mercado, teniendo como actividad principal la fabricación de aberturas de aluminio de alta calidad con tecnología de avanzada. Naos quiere ser parte del proyecto de sus clientes, asesorándolo y aportándole sus conocimientos en lo que a abertura se refiere, por ejemplo, en ventanas, puertas, placares, vidrios y sus tratamientos son más convenientes. El aporte de su experiencia en el mercado hace que pueda ofrecerles una amplia variedad de productos a medida, que sólo pueden lograrse con la maquinaria que tenemos en nuestra planta, la mayoría de ellas de fabricación nacional, pero con tecnología extranjera. Naos es una fábrica de aberturas de aluminio que realiza la abertura que el cliente desea, pudiéndole ofrecer productos como ventanas de tipo bandolera, proyectante con brazo de empuje, rebatible que es la clásica ventana que todos conocemos, oscilo batiente, que es una combinación de la rebatible con la banderola, puertas comunes y corredizas, dándole a todos los perfiles colores blanco, negro, semi mate, bronce colonial, anodinado natural y el recientemente incorporado simil madera. Colocamos además vidrios, tipo float, que son los simples, doble vidrio hermético, templados, laminados, entre otros. Te invitamos a conocer también nuestros planes. Plan Renove Mi Casa, que permite recambios de las aberturas previas, sin tener que romper ni hacer obra húmeda. Basta con retirar las hojas viejas y atornillar las nuevas sobre sus marcos. Participamos del Plan Procrear. Congelá el precio entregando el 10% del total de la obra y cancelalo con el próximo desembolso. Además, podés comprar en 20 cuotas sin interés con Bancor. Te esperamos, personal altamente capacitado. Le dedicará el tiempo que usted necesita. Llámenos para concretar su mejor inversión. 569-8000, www.rcafarati.com Si estás pensando en adquirir una casa en la zona sur de la ciudad, housing de Manantiales. Housing de Manantiales está ubicado en Manantiales Ciudad Nueva, al que se accede por Avenida Cruz Roja Argentina y Río Negro, y se encuentra a metros de Avenida Circunvalación Sur y a solo 10 minutos de Plaza España. Podés acceder a casas de uno, dos y tres dormitorios. Esta vivienda lo que plantea es la posibilidad de que la casa se vaya ampliando a medida que las necesidades de esa familia o de esa persona que está en esa casa también se vayan ampliando o modificando. Uno sabe que cuando empieza con alguna inquietud o alguna necesidad sobre un proyecto, las necesidades pueden estar en ese momento de una determinada manera. Pero la llegada de un hijo o la ampliación de la familia o la unión con una pareja hace que esas necesidades cambien. Y a partir de ahí, cuando uno propone un producto que se puede ir adaptando a esas necesidades, entendemos que vamos trabajando de la mano con las necesidades que el cliente tiene. Todas las casas de housing de Manantiales tienen cocheras y patios privados con asador. Además, podés disfrutar de amenities como pileta, clubhouse y espacios verdes. El predio de housing de Manantiales cuenta con infraestructura integral subterránea, ingreso controlado y vigilancia a las 24 horas. Podés llegar a una casa en housing de Manantiales con plan Mío, que contempla aportes mensuales en pesos y en un plazo de hasta 20 años. El plan consiste fundamentalmente en un aporte inicial y luego aportes mensuales que van realizando. Y lo más importante de esto es que uno recibe su unidad, recibe su departamento o su casa y aún quedan aportes a pagar. Lo que buscamos con esto es que uno pueda cambiar lo que hoy es su alquiler por adquirir su vivienda propia. Comercializa Grupo Edisur, desarrollando ciudad. 0810 888 3347 Muy buenas tardes. Continuando en este segmento del mundo inmobiliario, queremos ofrecerte este nuevo sistema de construcción en seco, en lo cual podés tener tu casa en 30 días. Un sistema en lo cual se incluye en el precio todo lo que es aberturas, instalación de agua fría, agua caliente, gas, todo en termofusión, e instalación de luz y todo lo que es aberturas. Seguimos promocionando un complejo con 6 casas, 3 casas de 2 dormitorios y 3 casas de 1 dormitorio a 265 mil pesos. Y en esta oportunidad queremos ofrecerte solamente 10 unidades, en lo cual te ofrecemos el terreno, una casa de 2 dormitorios, baño, cocina, comedor y también galería con el terreno incluido en 125 mil pesos en la localidad de Anizacate. Y también queremos comentarles que tenemos franquicias disponibles. Un punto importante para aclarar que instalamos vivienda en todo el país. Las formas de pago son, podés abonar de contado y tener bonificaciones especiales. Podés entregar el 50% y el resto con una financiación propia. O podés entregar tu vehículo en parte de pago o tenemos también una financiación al 100%. Manda un mensaje con la palabra casa al número que ves en pantalla y los asesores se van a estar comunicando a la brevedad con vos. De esta manera hemos llegado al final de otra emisión de Mundo Inmobiliario. Les recordamos como siempre que estos son productos y proyectos hechos por cordobeses, para nosotros y por el mundo. Nos reencontramos el próximo sábado aquí, por el 12. Muchas gracias. ¿Acompañaron este programa? Babel Group. Desarrollos inteligentes. Babel.com.ar Visítanos en Hiperconstrucción Poeta Lugones. Todos los rubros que necesitas para tu proyecto en un solo lugar.